Bueno, los altres tenían como tutón el problema de la amenaza del COVID. La previsión era que si entraba la preso iba a ser un gran drama, una mica colsímil que va a pasar en las residencias de Jengrán. Y una de las mesuras que van a prender es la restricción total del personal que andaba presón. En los mesos podían al personal imprescindible, las internas no podían dar fe a determinado tipo de actividades. Y entre las cosas que van a restringir van a ser las visitas familiares. Están las que dien de comunicación oral, que son aquellas que se van a través de cristal, con las de la comunicación íntima, que van a ser las primeras que se van a prohibir. Bueno, el de buscar una solución, el de buscar una solución porque la gente puede comunicar. Y van a comenzar a aparecer cosas que para nosotros son muy interesantes, como lo que va a pasar, como presente y como futuro. Y es más grande de resolver el tema de la conectividad y de entrenar, porque de alguna manera el personal que tenía más presón para que pudiese ir a la tasca que está, teletrabajar. Bueno, va a ser interesante porque va a ser práctica el Jitsi. Pero bueno, la empresa nuestra va a ser adonarnos de que era muy fácil resolver un tema que había de estar resuelto a muy de temas, ¿no? Porque no nomás servía en aquel momento a la gente que no podía comunicar, porque por imperativo del confinamiento y del estado de alarma se había interrumpido la comunicación de la familia, sino que había mucha gente que no comunicaba a la familia desde la Ayns, que es toda mucha gente extranjera. Y las videoeducadas, entre las cosas que va a ser como muy impactante y las compañías y las compañías que trabajan en la persona lo contaban en emoción, ¿no? Era probarse a que esta realidad, ¿no? Que era como invisible para nosotros, ¿no? Y yo también me va a cuestionar muy la manera como trabajé. Y arran de aquí, van a elaborar un proyecto, ¿no? Que es el proyecto de que den posibilidades y uso de las videoconferencias a personas que digan, bueno, ahora arriba es la nueva normalidad, pero la nueva normalidad para nosotras es una nueva normalidad relativa, como para todo.